Este año prepárate para volver a sentir la adrenalina de bailar en el escenario más importante de Argentina. Por primera vez en el Luna Park, juntos para vivir una gran fiesta. El Salay Fest 2022 para reunir a las fraternidades y artistas más sobresalientes del género. Demostrando cultura y estilo, desde Bolivia, Generación Juvenil. Generación Juvenil. Aullagas, Bolivia. Show de lujo, con los Gutiérrez en vivo. Sábado 19 de noviembre, 20 horas, en el monumental Luna Park. Y tú, no puedes faltar.